Seis y cuarto de la mañana salimos del albergue Santiago Apóstol, pasamos por la puerta del albergue municipal donde han salido ahora mismo dos peregrinos. Acaba de caer una tormenta, buenos días, una tormenta terrible y esperemos que haya pasado. Estamos en la iglesia de Santiago y en Logroño y aquí delante aparece el juego de la oca. Con todos sus elementos, el puente, las ocas, el juego de la oca que es templario. La iglesia de Santiago. Claro, bueno. ¿Y los dados? Seguimos nuestro camino. Pasamos por encima de la vía del tren y entramos ya en este parque que yo no sé si es parte de la granjera. Aquí unos patitos que si estuviera aquí mi Valeria los estaría ahora mismo. Venga, chicos, al agua, pato. Venga, que ya... Esta es la mamá que los llama, Rosario. Ya están todos alrededor de ella. Mira, veis, y los otros vienen como a ayudarle a la madre. Qué bonito. Llevamos ya andando un rato por este bien cuidado parque. Está precioso. Parece un campo de golf. Está muy, muy bonito. Espectacular. Es el primer mochilón que lleva este hombre. Ayer nos cogió entrando en Logroño. Y hoy nos adelanta de nuevo saliendo de Logroño. Podemos ver una ardilla que se está subiendo al árbol. Es una paloma, Rosario. Qué bonita. Vamos por el muro del pantano de la granjera. Abastece de agua a todo el parque. Me sirve de vida para una cantidad de peces, de patos. Y para el regadío de todo el parque. Ya hemos visto varias ardillas subiendo por los pinos. Esta pequeñita que está aquí enroscada. Hola. Qué bonita está. Ay, qué chula. Tienes el rabo puesto hacia el otro lado. Tú estás acostumbrada a las personas, ¿no? Es un bebé. Es un bebecito. Hola. Mira cómo te ve. Qué bonita. Marcelino está aquí, hombre. Aquí el puesto no era de Marcelino. Este sí que es el auténtico Marcelino. Ah, ya, ya. Cóngelo, hombre. ¿Cómo no lo van a coger esto? Que no. Que no, que no. Al libro solo. Que coja lo que necesite, hombre. Muy buenas. Marcelino, buenos días a todos. Buenos días. A lo largo del camino se repite esto que estamos viendo. Cruces con dos palitos hechas en la valla que separa el camino de las autovías. Triturando madera, palos, tabla. Vete a la vista. Vete a la vista. Tampoco, zumo, zumo, té. Té. Café. Té. Té. de autovía. Hospital de Peregrinos San Juan de Acre. Han trasladado algunos elementos en el cementerio del pueblo, en la puerta del cementerio, después los veremos. Navarrete, el albergue de peregrinos, ahí hay delante otro albergue. Santa Justa y Rocina y la Giralda. La iglesia de Navarrete, la iglesia preciosa. La ermita de San Juan de Acre y la portada románica del siglo XII que está ahí en la puerta del cementerio. La ermita es de Santa María de Jesucristo XVI. A la viña le importa poco el empedrado. Piedra tiene, madre mía. Ahora vamos a ir unos kilómetros en un andadero paralelo a la autovía que tiene un tráfico bestial. Es continuo el paso de los coches. Aquí está el desvío a Ventosa. Nosotros vamos a continuar. Continuamos paralelo que después nos encontraremos con el camino de los caminos de Ventosa. Cohetes en Ventosa y hace un momento tocaban las campanas. Estamos en el área de descanso que nos hemos encontrado antes de la carretera que va a Ventosa. 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 Fusica. En el camino. Center. Fusica. En el camino. Aquí tenemos la prueba de dónde sale tanto vino Rioja, la denominación Rioja. Aquí hay vino para media humanidad, por lo menos viñedos. Dejamos aquí a la izquierda la gradera. Pasaremos ahora por un área de descanso, por ahí abajo, prácticamente ya entramos ahí. Área de descanso. Atravesamos el área de descanso, pero no descansamos. Ya lo haremos en Najera, que estamos deseando. Estamos atravesando Najera, que son cerca de dos kilómetros aproximadamente. Ya estamos a punto de llegar al río. Y al otro lado, el albergue, donde nos vamos a quedar hoy. Estamos atravesando el puente sobre el río Najerilla. Así después, refrescamos un poco los pies. Llegamos a la albergue Puerta de Najera. En la puerta del restaurante sin poder salir. Llegamos a la albergue Puerta de Najera. Llegamos a la albergue Puerta de Najera.